Hola, hola, Sofía, que somos los dos Elokicises que hemos unido a verte. ¿Cómo estás? Hola, pequeñita. Pero si es igual que Leonor. Hola, Sofía, soy la tía Pilar. ¡Ay, qué rica! Yo quiero una igual. ¿Crees que la tendrán en morena? Yo lo sé, Pilar. ¿Se le podemos preguntar a la cigüeña? ¡Ay, vale! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué mona es ella! ¡Ay, qué mona es ella! ¡Ay, qué ruptito! No, he sido yo que me ha sentado mal el desayuno. ¿Y quién es esta niña tan bonita? ¡Ay! ¿Quién es esta niña tan bonita? ¡Ay! ¡Mirita ya! ¡Hola! ¡Ay! Pues la verdad es que no veo mucho yo las noticias, ¿eh? Porque me acosté el viernes por la noche y me acabo de levantar. ¡Ay, qué grande, eh! ¡Qué grande eres! ¡Ay, qué grande! ¡Mira, Ángel, soy casi tan grande como tú! Eres súper graciosa. ¡Hala! ¡Es una niña! ¡Ya la has hecho llorar! ¡Pero, hombre, ¿cómo estáis así? ¿Cómo le he reído algo a la niña hacia el oído? ¡Ay! ¡Hala, se acabó! ¡Ay, eso tendrá las alardas, y vendrán los geos y luego ya verán y todo! ¡Migi, vete a ducharte! ¡A trabajar todo el mundo! ¡Y tú fuera de aquí! ¡Y tú, Pilar, quedáte! Que te tienes que quedar aquí a contarme todo lo que ha pasado. ¡Adiós, princesita! ¡Adiós, princesita! ¡Gracias! 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 Bueno, pues son las 4 menos 25 de la tarde y es la hora de presentarles a un hombre que es tan dulce que cuando nació no le atendió una comadrona, sino un maestro pastelero, Ángel Martín. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Bueno, pues normalmente he tardado una hora y media en llegar de mi casa aquí. Hoy he tardado sólo 12 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque no hay nadie! ¡Porque no hay nadie! Está todo el mundo fuera, ¿verdad? Pero la sexta ha decidido que tenemos que hacer el programa. Claro que sí, yo supongo que ellos el viernes, el viernes estaban los directivos en sus despachos en plan ¡No, no, no! ¡Hay que hacer el programa! ¡No podemos repetir algo! ¡No, no, no! ¡No podemos repetir! O sea que hoy nos verá poca gente. Mira, poca gente nos ve cada día. Aún no nos ve nadie. Pero al menos... ¡No! Bueno, pero al menos hoy es un programa guay. Hoy es un programa chulo porque al menos hoy las bromas van a ser divertidísimas porque, claro, hacer humor sobre un bebé que es nieta de los reyes de España te da una libertad... ¡Vamos! ¡Larga vida al rey! 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 En fin, vamos a... Es como... Es como si alguien no le hubiera avisado que las cruzadas terminaron hace siglos. Es como si no se lo hubieran dicho. Empezamos, empezamos. Ayer... Bueno, ayer nació... Ayer nació la nueva hija de los príncipes. Mira, Ángel, una cosa. Entiendo que estés molesto por tener que trabajar hoy. De hecho, si yo pudiera, me gustaría arrancarle los ojos a alguien y comérmelos. Pero ya que tenemos que hacer un programa, ¿podrías referirte a la hija de los príncipes como la segunda en lugar como la nueva, por favor? La nueva suena a que se han comprado otra tele. Ya, pero... Ya, ya. Entiendo. ¿La hija es nueva o no es nueva? Sí, claro que sí, pero... Ellos han tenido una nueva hija. Entonces, después de tener la nueva hija, pues el príncipe hizo lo que... Lo que tenía que hacer, que era organizar una rueda de prensa. ¿Vale? Evidentemente... Y te digo... Te digo una cosa. Tenía que contarles a los periodistas cómo había ido el parto, etcétera, etcétera. Y te digo una cosa. Os digo una cosa a todos. Lo que el príncipe hizo fue una comparecencia. Comparecencia. Digan lo que digan los periodistas. Mira. Es la nueva hija de los príncipes de Asturias, nacida desde Sárea esta tarde, según nos acaba de contar, el propio príncipe don Felipe en comparecencia. Pues eran las últimas declaraciones del príncipe Felipe, terminada esa comparecencia. Ahora posan ante los fotógrafos. Ha sido una comparecencia. Yo la he visto un pelín atropellada. Comparecencia. Comparecencia. Es que, insisto. Ha sido una comparecencia. Yo la he visto un pelín atropellada. Compade... No. Compadecencia... No. Compadecencia no existe. Lo que está haciendo el príncipe es comparecer. Comparecer. No compadecerse. Vamos a ver. A ver. Si el príncipe fuera un tío que gana mil euros al mes, viviera en un pisito de 40 metros cuadrados, su mujer no llevara dinero a casa, y esta fuera su segunda hija, seguramente sí que tendría que compadecerse. Seguramente... Seguramente sí. Pero teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta su situación, puede tener una, dos y hasta cien hijas. Sin ningún tipo... Sin ninguna preocupación. Bueno, la única preocupación sería que por tanto dar de mamá a Leticia se le caigan las... ¡Ay, hombre! Perdón. 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 Un beso para los príncipes. Evidentemente... Evidentemente, el nacimiento de... Evident... Evidentemente, el nacimiento de la nueva infanta... ¿Nueva infanta? De la nueva infanta. De la nueva infanta. Bueno. De la segunda hija de... De la segunda hija, evidentemente. De la segunda hija de los príncipes. Pues esa noticia hizo que todas las cadenas tuvieran su especial. Todas las cadenas, excepto la nuestra. Sí, de hecho, aprovecho para dar las gracias porque si llegan a hacer uno, fijo que nos toca comernos el marrón a nosotros. Vamos, de hecho, en Telecinco hicieron un especial salsa rosa. Sábado del Che Vita, querrás decir. Mira, si presentas a Antia Costa, los colaboradores son los mismos, es salsa rosa, por más que ellos se esfuercen. Bueno, pues ellos hicieron su especial y sacaron su vena ludópata. Juan Luis Alonso aprovechó para hacer una apuesta, mira. Afortunadamente creo que hoy sí veremos al príncipe brindar, tengo la convicción de que va a ser así. ¿Hacemos una apuesta? Yo creo que sí, apostamos, yo creo que sí. Bueno, yo creo que hay que dejarlo dentro de una celebración moderada, ¿no? No hace falta brindar. Dos personas hacen una apuesta y pierden los dos, hay que ser tonto también. Pero si yo apostaba así cuando tenía tres años. Y luego también estaba el gesto este, ¿cómo se hacía así? Para cortarle la caca a un perro. No, no, deja, deja, deja. A mí lo que me hace gracia es que los dos apostaban a que el príncipe iba a brindar en la rueda de prensa. Sí, y afortunadamente estamos nosotros para enseñarles a apostar. En Sé lo que hicisteis vamos a enseñaros cómo se hace una apuesta de manera correcta. ¿A que me apago el cigarro en la lengua? ¿A que lo hago? No me lo creo. ¿Qué te apuestas? Diez euros. Venga, yo digo que sí, yo digo que no. Joder, ¿lo ha hecho de verdad? Eso es una apuesta correcta. Uno dice que sí y otro que no. Veamos ahora cuál es la manera incorrecta de apostar. ¿A que me enciendo un cigarro y me lo apago en la lengua? No lo creo. ¿Qué te apuestas? Diez euros. ¿Diez euros? Diez euros. Diez euros. Venga, va, yo digo que sí. ¿Quieres un mechero? Se me había caído. Yo digo que sí. Yo digo que también. ¡Venga, va! ¿Nos enrollamos? Espero que Juan Luis haya aprendido la lección. Si los dos dices que sí, eso no es una apuesta. Es estar de acuerdo. Ángel, ¿dónde estás? Otra cosa... Otra cosa que ha hecho el príncipe. Vamos con más... Pobre, macho.